La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estaba en el mejor momento de su vida Se utilizaron torturas sistemáticas en manos, en cabeza, en abdomen Su ropa quedó ahí, en su habitación quedó ahí, sus sueños suspendidos Y él se fue Y él se fue Pues yo traigo ahí una localización de donde está el... bueno, desde Argentina, luego dentro del propio Tucumán El Pozo de Vargas está situado a las afueras de Tucumán De esta provincia del norte de Argentina Y lo que cuentan estos dos testigos oculares, que son los únicos que han querido hablar La zona donde está el Pozo de Vargas está rodeado de lo que en Argentina se conoce villas, se llama como villas miserias Es decir, favelas, chabolas Y prácticamente toda la puesta en escena que hacían los... es curioso porque la puesta en escena que hacían los militares de la utilización del Pozo de Vargas Era realmente una estrategia casi de demostración, o sea, eran bastante obscenos al utilizar el Pozo de Vargas Ellos relatan, ellos son... ellos vivían Y uno de ellos, el último, don Santos Molina Que es, como habéis podido comprobar, del Tucumán más profundo Y es difícil a veces hasta de entender, ¿no? La forma de hablar que tiene Es un señor que vive en esa villa miseria todavía Y él relata que siempre la forma de actuar era la misma O sea, cortaban la luz en toda la villa miseria Entraban los camiones En todo el pueblo En todo el pueblo, exactamente Entraban los camiones, pero sin ningún tipo de pudor El único pudor que tenían era cortar la luz Pero desplegaban todo el operativo Empezaban a tirar cuerpos El Pozo de Vargas estaba abierto en ese momento Incluso se llegaron a escuchar Y él nos relata una historia que es bastante escalofriante Que ahora os la cuento Pero se escuchaban gritos y tiros Hay gente que la han... o la remataron ahí En la boca del pozo Incluso se habla de personas que las tiraron vivas El, don Santos Molina, nos contó la historia Que él llegó a ver a una chica en una camilla de hospital Atada Y claro, era tal el miedo que había en toda la zona Que la vio, pero no hizo nada Eso se fue corriendo Y al día siguiente encontraron la camilla Ensangrentada, tirada dentro del pozo Eso lo cuenta Lo que pasa es que no lo hemos puesto Pero tenemos un relato Que incluso un chico de la villa Pues debido a la pobreza de esa zona Bajó un poco al pozo Cogió la camilla y se la llevó a su casa Para poder utilizarla Entonces hay relatos realmente dantescos De cómo se utilizaba el pozo Y como os digo, de una forma realmente obscena Eso ha hecho que los arqueólogos El equipo que trabaja ahí Pues defina el pozo de Vargas También como una especie de metodología del miedo O sea, no tenían ningún pudor En esconder lo que estaban haciendo Y realmente era una zona Es que también para que comprendáis un poco El pozo de Vargas, esta zona Son todavía miserias Y es cierto que el pozo está En una especie como de enclave Donde están las vidas miserias Y donde hay una serie de ingenios Los ingenios, sobre todo en la provincia de Tucumán Son las fábricas donde se transforma La caña de azúcar en azúcar Y había una serie de ingenios muy importantes Y ingenios que tenían una larga tradición De lucha sindical Entonces, la tesis que barajan estos arqueólogos Es que no solo sirvió el pozo de Vargas Como inhumación clandestina Sino también como una estrategia de miedo Para toda esa zona Porque era una zona muy conflictiva De lucha política, de lucha sindical De esa propia Villa Miseria Estaba muy cerca también De los talleres ferroviarios de Tami Viejo Es más, si habéis visto Durante todo el documental Se juega con la imagen del tren De las vías del tren Porque el pozo de Vargas está situado A 5 metros de las vías del tren Precisamente su funcionalidad primera El pozo es construido a principios del siglo XX Por los ingleses Para abastecer de agua a los trenes Que pasaban por ahí Es un pozo relacionado con la industria ferroviaria En Argentina Uno de los talleres más importantes Dentro de Argentina Para la construcción de trenes Eran los talleres de Tafi Viejo Y es más, los talleres de Tafi Viejo Tienen también una gran tradición De lucha sindical Muchos de los aparecidos en el pozo de Vargas Son sindicalistas Tanto de la industria del azúcar Como de la industria del tren De los talleres ferroviarios Entonces no es casual Que utilizaran ese lugar Es un lugar relacionado Desde luego con el tren Con la caña de azúcar Con la pobreza De una Argentina Provinciana O sea, no es la Argentina De Buenos Aires Y con una serie de luchas Estudiantiles Sindicales Que se estaban fraguando En esta provincia Es un lugar El pozo Podemos decir Una especie como de Casi de tropo siniestro Que ha servido como fosa Y ha servido también Para aterrorizar A la población circundante Y estos dos testigos Son testigos populares Es decir, ellos vieron Cómo tiraban a gente Cómo había gente viva Y luego posteriormente Fueron los únicos Que se atrevieron a declarar En los juicios Que se han hecho La gente por la zona No incluía Ya en esa época Que estaban escondidos En algún sitio Que no hasta el 2012 No pasa el tiempo Sí, sí, sí Se intuía desde luego Y mucha gente lo sabía Es cierto que si La primera estrategia Durante la dictadura Fue de cierto modo Mostrar lo que se hacía Con la llegada de la democracia Todo esto se ocultó Y el pozo de Vargas Se ocultó O sea, se ocultó hasta Todo O sea, lo que es el brocal La boca del pozo Bueno, el pozo en sí mismo Se ocultó con una cantidad De material De construcción Por eso Uno de los arqueólogos Dice que cavaron Creo que Son 15 metros Los que cavan Hasta que encuentran Por primera vez Restos humanos Pero Primero fue Encontrar el pozo Porque Como cosas de obras No, estaba completamente tapado Y la finca Creo Bueno, este es el equipo Que se inicia El inicial en 2001 Cuando están buscando La boca Del pozo de Vargas Y lo primero fue Encontrar Donde estaba situado El pozo de Vargas Porque no lo encontraban Y gracias a estos testigos Empezaron a hacer Pues Indagaciones en el En el suelo Para ver si Si daban con la boca Del pozo ¿Estaba arrasado con ceste? Claro, porque Era una Además Se me ha olvidado Comentar un detalle Que es muy importante Que el pozo Está dentro de una finca privada Ah De este Del señor Vargas Que fue Además Un colaborador Con la dictadura O sea Él permitió Que se hiciera eso En su propia finca privada Este señor no muere Hasta el año 2001 Que es cuando Gracias a su muerte Se consigue entrar Antes de su muerte No Y además Y aparte en el 2001 Cambia el gobierno Exactamente Porque había habido Una ley de punto final Claro De admitía encubierta Y todo lo demás La ley de obediencia Exacto Y así en el 2001 Se revierte todo Y empieza otra vez A funcionar la justicia Y no olvidemos además Que en Tucumán Estuvo durante varios años Antonio Domingo Busi Como gobernador Elegido democráticamente O sea Después de la dictadura Este señor Responsable de todo esto Pues fue elegido Democráticamente Entonces sería imposible Investigar esto Digamos que en elecciones Es en elecciones Porque democráticamente Pero es decir Que la investigación Arqueológica Se hace al margen Del proceso judicial No, no, no Se inicia en el 2001 Precisamente por eso O sea Porque cambió el gobierno Porque se empieza a dar Una Claro Y empieza la excavación Que como os digo Ahí tenéis Algunas imágenes Cuando estaban buscando La boca del pozo Ahí es ya cuando Lo encuentran Quizás no se ve bien Pero cuando ya consiguen Encontrar Y estas son Fijaos lo que era Hasta cuando ya consiguen Encontrar esa boca Y cuando empiezan a excavar A sacar primero Todos esos materiales Con los que habían Escondido Los restos humanos El primer hueso Que se extrae Es del padre De este señor De Gerardo Vargas Aynase Que es Guillermo Vargas Aynase El primer aparecido Del cozo de Vargas Y luego Hay una cosa Que no entiendo Que habla También con el pozo Que dice Que habían Dos enterramientos Si Eso es una teoría Que Bueno Que ya está dejando De ser teoría Porque se está comprobando No se ha comprobado De 100% En juicio Pero si se está comprobando A nivel arqueológico Que Una de las teorías Que se baraja No sé si habéis visto Bueno Las zonas de cosas Del arsenal Miguel de Azpónaga El 90% Por no decir El 100% De los aparecidos En el pozo de Vargas Fueron asesinados En el arsenal Miguel de Azpónaga Además Estaban Estaban relativamente cerca El centro de exterminio El centro de exterminio Del pozo de Vargas Pero Pero no está en la finca De los No, no, no No El arsenal está dentro De un destacamento militar O sea Uno para acceder a él Tiene además Ahora Además de pedir Autorización judicial Hay que pedir Autorización a los militares Que es una situación Bastante Chocante Para un argentino Entrar en un Argentino Con mi historia En la dictadura Entrar a un destacamento militar Y Y que te lleven Al arsenal Pues Se han Una de las historias Que se está barajando Como os comento Es que Durán Cuando Al final de la dictadura Cuando los militares Ya Empiezan a sospechar Que Bueno Que puede llegar Al fin La dictadura Empezaron a ocultar Pruebas Y Todas las zonas De fosas Que habéis visto Del arsenal Miguel de Azcuénaga Se han encontrado Muy pocos restos Y muchos de esos restos Quemados Entonces Eso hizo sospechar A los arqueólogos Que hicieron Arqueólogos Y antropólogos Que estuvieron En esa investigación Que no era No era posible Que Que esas fosas Tuvieran tan pocos restos Y no sé si Habéis visto Una de las imágenes En las fosas Que hay como Huellas excavadoras Dentro de la fosa Esas huellas Se han conservado Entonces ellos Piensan que Muchos restos Que estaban En esas fosas Del arsenal Se desenterraron Y se llevaron A otras fosas Para ocultarlas Para ocultarlas Para ocultarlas Y en el pozo de Vargas Las evidencias Que hacen pensar Que realmente Es un segundo enterramiento Para muchos restos Son de dos tipos Una Que se ha encontrado Tierra de otro lugar Tierra distinta A la tierra Circundante Al pozo Y otra Es el estado De los restos Que los restos Del pozo Como habéis podido ver Están En una condición Prácticamente Bueno Absolutamente Desmembrados Y Eso Hace sospechar Bueno Obviamente El pozo Tiene unas características Particulares De hecho Que esos restos Pues Estén Desmembrados Pero también Hace sospechar Que sean restos Que sean Al haberse removido En otras fosas Y tirados O sea Vueltos a enterrar Pues claro Es evidente Que había Ahí ha habido Un movimiento De restos Extraño Entonces Se habla De un segundo Enterramiento Por eso Luis von de Brider Nos habló De la tierra Que la tierra Que cuando Les llegaban Los restos Encontraban Tierra Que no Pertenece A la zona Del pozo De Vargas Y es cierto Si a los familiares Hemos recuperado Muy pocos restos De nuestros familiares Por ejemplo De mi tío Solo se ha recuperado Pues parte De la mandíbula Del cráneo Y un fémur Y De Vargas A Ináce Solo se ha recuperado Un pie Algo hace sospechar Que quizás Estaban enterrados En otro sitio Y que no vamos A recuperar Sus cuerpos Nunca De forma completa Porque realmente Nos están entregando Veraderos puzzles De los De los De los aparecidos ¿No? Yo tengo una pregunta Sí Si se dice Que me interesa mucho Aparte de El desaparecido Aparecido Como el que ha surgido La violencia Directamente La figura Del familiar La misma Por la que la gente Porque también Ha aparecido Ha dejado De ser Una persona O una víctima Invisible A tener cierta visibilidad ¿No? A poder hablar de ello A poder comentarlo A reconocerlo Incluso ¿No? Creo Esa es mi pregunta Esa es mi pregunta ¿Cómo lo has visto ¿Cómo lo has visto tú? O sea ¿Cómo lo has visto Me refiero Porque La memoria Es selectiva Entonces habrá visto O habrá visto Habéis tenido Familiares No testigos Familiares Que habrán querido hablar U otros que no lo han querido hacer ¿No? Lo han querido hablar bien Lo han querido hablar mal El olvido Nos ha olvidado El hecho de aparecer Ha hecho que aparecieran También Las otras Las víctimas Colaterales ¿No? De estos procesos Sí Bueno Me agradezco la pregunta Y me parece Me alegro que la hayas hecho Porque Yo creo que es un poco La clave también De todo el documental ¿No? Que Que es lo que hemos querido Enseñar desde el comienzo Lo que es También esa figura Del duelo Del duelo diferido ¿No? En el caso de desaparición De personas Pues La verdad que a mí El documental Fundamentalmente En calidad de familiar Me ha servido Para eso ¿No? Para ver Para Primero Para Compartir mi duelo Con otros familiares Y luego Para Para comprender Que hay tantas formas De duelo Y tantas formas De enfrentarse A esto A la aparición De una persona Muchas veces Que son incomprensibles Y otras veces Que son Totalmente distintas Incluso dentro De la misma familia Os pongo el caso De mi madre ¿No? El caso concreto De mi madre Que no quería salir En el documental Le costó muchísimo Mi madre No quiere saber Nada de los restos De su hermano Es más Ella dice Eso no es mi hermano Yo he sido La única de la familia Que he solicitado Porque si tú solicitas En el EAF En el equipo argentino De antropología forense Ver los restos Como os decía Como los restos Además El pozo de Vargas Todavía es una causa abierta Bueno Obviamente Es un escenario De un crimen Todavía Todavía no se ha cerrado La causa No nos entregan Los restos Bueno Ahora ha habido Un cambio Que ahora os cuento Pero en un principio No se entregaban Los restos A los familiares Hasta que la causa No esté cerrada Entonces Los restos Están en custodia Del EAF Del equipo argentino De antropología forense El juez Que lleva la causa Que es el juez Que sale El juez Pobiña Fernando Pobiña Fue consciente Al principio Él era muy estricto Con esto Que no se podían Entregar los restos Hasta que no estuviera Cerrada la causa Pero fue consciente Que un porcentaje Muy alto De los familiares Serán muy mayores Los padres Por ejemplo Las madres Entonces se ha ablandado Un poco la mano Y ahora sí permite Que el familiar Tenga la custodia De esos restos Pero no los puedes enterrar Obviamente No los puedes enterrar Porque además Tampoco está el cuerpo entero O sea Se nos van dando Por goteo Pues a los seis meses Aparece un fémur A los otros seis meses Aparece otro trozo ¿No? Eso ha generado Muchísimo dolor También en los familiares ¿No? Porque de repente Ir reconstruyendo A tu familiar Es durísimo O sea No solo te enfrentas A un duelo Diferido durante 40 años Sino que Ya está siendo Un duelo infinito O sea Los familiares Estamos deseando Que acabe Esta causa ya ¿Cómo han sido Las diferentes maneras De enfrentarse? Como te decía Yo he sido Por ejemplo De mi familia La única Que ha solicitado Ver los restos Mi madre no quiere Saber nada De ellos ¿No? A mí el caso Que más Me ha impactado Es de De este señor Víctor Reyes El que dice Que su padre Le legó Un nombre limpio Bueno La historia Con este señor Fue Yo me puse En contacto A través de los familiares Una de las familiares Más activas Que es Cerellantes Josefina Molina Que es esta señora Que sale en Simoca Que dice Que su duelo Nunca lloró Cuando a ella Le entregan También la mandíbula De su padre Eso no es mi padre Nunca lloró A su padre Su padre Era vicegobernador De la provincia De Tucumán Cuando lo secuestran Y ella es un poco Como la representante De los familiares Del Pozo Vargas Ella me pasó El listado De todos los familiares Y yo empecé A escribir A escribir Y a ponerme En contacto Con ellos Fue muy difícil La verdad Muy pocos Respondieron Los que salen Son los que respondieron Pero por múltiples razones La principal La principal Es como os digo Por las características Del Pozo Vargas Y es cierto Que un porcentaje Muy alto De los familiares Del Pozo Vargas Incluso de las víctimas Proceden De la Argentina Más profunda De la Argentina Más pobre De la Argentina Más rural Entonces hay Muchos de ellos Que ni siquiera Tienen ni internet Ni correo electrónico Y era muy difícil Acceder a ellos Gente que vive En zonas de campo Aisladas Luego gente Que no quiso Participar Directamente Y en el caso De Víctor Víctor Me decía que sí Pero aparecía Y desaparecía Hicimos un cronograma De las entrevistas Yo pedía a todos Que me mandaran fotos Que ellos Cada familiar Eligió El lugar Donde quería ser Entrevistado Fue una condición Que les dimos Que ellos Eligieran un lugar Que fuera Representativo Para ellos Y para su familiar Por eso Josefina Sale en Simoca Dice Este es el lugar De mi padre Porque nosotros Queríamos entrevistarla En la casa de gobierno Y dijo No, no Esto no es mi padre Mi padre es Simoca Y Víctor Nunca me dio nada Nada Y es más El día que teníamos Pactada la entrevista Habíamos quedado con él En un parque A las nueve de la mañana Y dábamos por hecho Que nos iba a presentar Dijimos Bueno Ya tenemos cinco familiares Con cinco podemos reconstruir El documental No No va a aparecer Apareció Y fue una de las entrevistas Más maravillosas Que tuvimos Este hombre se abrió Por primera vez Delante de una cámara Habló de su padre Se nos echó a llorar Nunca había hablado De su padre Entonces Yo creo que la figura Del aparecido Remueve De diferentes maneras Desde las personas Que no se quieren enfrentar Hasta las personas Que Como Josefina Molina Que su vida Es el Pozo de Vargas Se lleva casi todos los días Al Pozo de Vargas Es queridante El Pozo de Vargas Como dice mi madre En un momento Pues cada cual Sangra por uno puede ¿No? Hay algunos Por la lucha ¿No? Hasta las personas Bueno A mí me ha pasado Este especie de complejo De Antigona Que me he lanzado A hacer un documental ¿No? Y cuando no es mi especialidad Desde luego Entonces Enfrentarse A ese duelo Pues es distinto Incluso dentro Por lo menos ella Desde otro estrato social Tiene acceso A un tipo de terapia Que le permite Asumir Que lo ha perdido Es decir Porque son 10 años Me ha llamado la atención Porque un padre Ha dicho 6 meses Otro ha dicho 10 años Otro ha dicho 2013 Entonces son 40 años El tiempo que tarda Una persona En asumir Una ausencia Y para mí Es decir No son solo personales Si que te pasa Si que te pasa Si me tomo algo Y ya No Bueno Argentinos Probablemente Nos pasamos Para el otro lado Y estamos todo el día Hablando de lo que nos pasa Lo sentimos Y todo lo demás Pero es parte de la salud Social Política Y personal Poder hablar De lo que te pasa Y cuando socialmente Construimos Un mecanismo de represión De que no se puede hablar De lo que sientes Primero No habla de lo desaparecido Después no habla Termina no hablando Si quieres o no quieres Si sufres o no sufres Si que te pasa Es decir Es una cultura De la incomunicación Con normalidad Como el sentido O del ridículo De la culpa De decir estoy mal Y eso es terrible Claro Pero es como Esa historia Donde ya se pierde El origen De la represión Y ya no sabe Por qué fue la represión Y se generaliza Entonces antes No se hablaba Del desaparecido Pero ahora Si hay momentos Que no se habla de nada Es decir Con la generación Que pertenece a la mía Es decir Me querés o no me querés Bueno La palabra Si quiero Está vinculada A una debilidad Es decir Abrirme Y decir lo que siento Soy débil Estoy expuesto Estoy vulnerable Y eso es una derrota Social, política Y humana Porque nos han quitado Los sentimientos Entonces por eso Decía la aparición Y el duelo Cuando dicen El poder decir Lo que pasó Probablemente No tenga que ver Con la justicia Pero es una parte Pero es una parte De la justicia Que nos deben Sin poder decir Lo que pasó ¿Qué te ha empezado A pasar en España? La diferencia Ahora aquí Y tú lo has apuntado Es la cultura Psicoanalítica Quiere decir Que en Argentina Aquí en España Es como más marginal En Argentina Pues tiene otro recorrido Y entonces ahí Las estructuras De escucha Y de relato Pues están Digamos Más consolidadas En la propia sociedad Pero bueno Es un tema Interesantísimo Yo quería referirme A algo que has comentado Carolina Que tiene que ver Con Porque Cuando estabas Comentando La fragmentación De los huesos Y los enteros secundarios Inmediatamente Me ha venido a la cabeza Bosnia Zebrenica Porque es exactamente El mismo caso En el cual Hay una Hay una conciencia De perpetración O sea Hay una Se toman medidas De ocultación Que en un momento Te parecen oportunas Y después No, no Hay que ocultar Hay que reocultar Hay que volver a Pero luego Claro Eso Lo que Lo que Lo que Reduce Es En el proceso De desmantelamiento Digamos De esta desaparición Pues Otra forma Digamos De sufrimiento social Que tiene que ver Con Por un lado Con la Con la dinámica Forense Y por otro lado Con la dinámica Judicial Es decir Tú has dicho Ahora Se puede transferir La custodia De estas partes De cuerpos A los familiares Sin ver Que no se entierran Es una decisión Digamos Piadosa Del juez Pero al mismo tiempo Genera Un sufrimiento Un sufrimiento Añadido De que este No es mi padre Porque me estás Dando una mandíbula Y un fémur Lo mismo Ha pasado En Zevenic Con todo Con todo Ahí también Enterraron Y luego Revolvieron las fosas Y entonces Pero claro Hay un procedimiento Forense Muy potente Vinculado con Un tribunal penal Internacional Según el cual Hay que devolverle Los cuerpos A los familiares Entonces te pones O devolver un fémur Una mandíbula Una mano Y entonces Hasta el punto De que allí Por ejemplo Han tenido que reunirse Los líderes religiosos Musulmanes Para decretar Cuando se puede Enterrar un cuerpo Porque ya no Claro Según el ritual musulmán Entonces claro Te estás metido En una estructura También religiosa Que tiene que reaccionar Ante Pues eso Cuerpos a plazos Por decirlo de alguna manera Entonces claro A mi me parece Que es un tema Fundamental Que nosotros Bueno Nuestro grupo Discutimos mucho Porque tiene que ver Con como a veces Las estructuras Que se consolidan Digamos De reaparición También tienen su También tienen su coste También tienen su coste Emocional Tienen su coste simbólico Tienen su coste Y bueno Yo creo que lo has plasmado Muy bien En el sentido De rechazar un fragmento Y bueno Incluso mucho más Fáculo Fíjate Porque una cosa Que no se refleja En el documental Que algún familiar Se nos ha quejado Por eso Es que no hemos querido Entrar en la disputa Que hay entre los dos grupos De investigación Disputa en cierto modo Generada también Por los familiares Pero con razón Por esta situación Los familiares Del pozo de Vargas Los familiares Que eran antes Han vivido Toda esta situación Lo que es Desde la institución Como se entrega Un cuerpo Se le da la custodia No se le da la custodia Pues lo están viviendo Como un verdadero atropello Por parte Del juzgado Número dos Hay muchísimos Enfrentamientos Entre los familiares Y este juzgado Se ha hablado Del juez Proviña Como un juez Que no tiene Mucha humanidad En este sentido Y una de las decisiones Más polémicas Que ha tomado Este juez Para algunos familiares Del pozo de Vargas Ha sido Nombrar a Leaf Como equipo De identificación De los restos El juez Ha dividido Las tareas En dos equipos Está el equipo Que hace la exhumación De los restos Que es el equipo De Tucumán Son los arqueólogos Que salen ahí In situ Y luego Esos restos Son llevados A Buenos Aires Y en Buenos Aires Se hace la identificación Del ADN Por el otro equipo Que es el equipo De antropología forense Que es el de Luis ¿No? Bueno Esta situación Ha sido vivida Por muchos familiares Con un verdadero atropello Hay muchos familiares Que solicitan Que los huesos Se identifiquen Tener el propio Tucumán Porque el equipo Tucumano Tiene los medios Para hacerlo El juez ha apelado Un poco A la historia De Leaf A los años Que lleva haciéndolo Sin embargo Los familiares Hablan También es verdad Que al ser Argentina Un país Hay que conocer Un poco La historia De Argentina Para comprender Que es un país También muy centralizado Y para el argentino De provincias Casi todo Se juega En Buenos Aires Y el hecho De que un equipo De Buenos Aires Tome las riendas De la investigación Se ha vivido Como una especie De colonización De ya vienen Los porteños A decirnos Lo que tenemos Que hacer Entonces hay Unas disputas Enormes Enormes por esto ¿El juicio Se hace en Tucumán No hay más Se hace en Tucumán Entonces es verdad Que se dan situaciones A veces un poco absurdas Los propios arqueólogos Que trabajan en la fosa Muchas veces se enteran De las identificaciones Por los periódicos Porque ellos no hacen La identificación Entonces ellos están Con esos huesos Trabajando todos los días Tocando esos huesos Y muchas veces No les notifican Quienes son esas personas Entonces claro Se han dado situaciones Así un poco Complexas Además estamos hablando De una provincia Que está a 1200 kilómetros De Buenos Aires El familiar lo vive Como que se llevan Sus huesos A otro mundo casi Para que los identifiquen Y bueno Hay querellas De propios familiares Al juzgado número 2 Solicitando que sus huesos Se queden En su provincia Se ha vivido esto Como una especie De otro secuestro La gente lo ha vivido así Muchos familiares Como decir Se están llevando otra vez A mi familiar Es más La situación a veces Es tan absurda Que cuando tú solicitas Que te devuelvan tus restos Te los devuelve Quien lleva los restos Desde Buenos Aires A Tucumán Es Gendarmería Nacional Entonces Claro Es un poco Absurdo O un poco Inquietante Para esos familiares Cuyo familiar Ha sido llevado Por los militares Que luego Los propios militares Te lo devuelvan Entonces Hay todo Todo un operativo Un protocolo Desde Buenos Aires Que la gendarmería Lleva los huesos Los van custodiando Que el familiar Lo vive Como que es esta situación Es verdad que han sido pocos Los familiares Que los han solicitado Casi todos Están en En poder de Lleaf Pero si es cierto Que hay Como bien indicabas Tu Paco Y se están dando Situaciones También de mucho dolor Que el familiar Está viviendo eso Como De repente Lo viven Como que Lleaf Se quiere quedar Con mis huesos Que tampoco es así Tampoco es así No podemos Obviamente no es así Pero hay que comprender Un poco Lo que es Encontrar A tu ser querido Y que de repente No puedas ni siquiera Acceder a él O para una persona De Tucumán Sin recursos Ir a Buenos Aires A ver a su ser querido Es prácticamente imposible También hay que tener En cuenta eso Hacerse un viaje De 1200 kilómetros No es fácil Muchas veces Fíjate que paradoja Comparándolo Con el caso español En el que no ha habido Judicialización Como sabes Y por lo tanto No hay un protocolo No es la gendarmería Y no nos entregan Los restos Porque hay una orden Judicial Incluso Ha habido veces En los que los equipos Vamos Los investigadores Que hemos colaborado Con los equipos técnicos Hemos tenido que Fingir legitimidad Porque ¿Quién es Quién es El forense De Aranzadi O de Para devolvernos huesos A nadie No tenemos ninguna autoridad O sea Es como No hay un juez Ahora se están empezando A arreglar las cosas En algunos sitios Hay vasco Porque hay leyes De memoria Que se están Estructurando Y hay unos canales Más institucionales De devolución Pero durante muchos años Esto ha sido Me los llevo al laboratorio Me cruzo Siete comunidades autónomas Sin pedir permiso A las autoridades sanitarias Me los llevo No sé dónde Los devuelvo Hablo con la asociación Estamos allí Y a ver si aparece un alcalde O no O Y entonces Toma Aquí están Y Pero realmente Claro Ahí no hay un papel Digamos que el Estado No ha tenido Ni el Estado Ni el sistema judicial No han tenido Excepto algunos casos Y es un caso Completamente distinto Porque por un lado Dices Que aquí nos hemos llevado Las manos a la cabeza Pero por otro Dices Es que Ha sido mucho más flexible Digamos Como ha sucedido En España Precisamente Porque no hemos estado Sujetos a estos Protocolos Y ahora Es la aparición Incluso Proliferación de protocolos La que convierte Las exhumaciones Más complicadas También las asegura Por otro lado Porque hay unas formas De hacerlo Y no cualquiera Puede hacerlo Sino que tiene que tener Una cualificación O sea Que Un poco lo he comido Por lo servido En algunas cosas Pero es un caso Tan radicalmente distinto A lo que cuesta imaginar O el hecho De que De que el familiar No pueda acceder A la exhumación Aquí Cualquiera puede ir Y con su móvil Fotografiar Y O sea Bueno Si puedes A ver Que está todo Absolutamente Lo que es Judicializado Y con unos protocolos Muy grandes Otra de las cosas Que ha retrasado Bastante esta investigación Es precisamente Esta cosa tan rígida De los procesos judiciales Porque solo Se extraen restos Un día a la semana Suelen ser los lunes Y con medida judicial Y medida judicial Supone Que va Alguien del juzgado Levanta acta Tiene que haber Familiares Querellantes Como testigos Los arqueólogos Y no recuerdo Entonces es todo Es todo como una especie Ceremonial Para sacar los restos Solo se hace un día A la semana Pero esto ha retrasado Muchísimo más Luego llevar esos restos A Buenos Aires Que se haga cargo De ellos Que se haga Ya veis La investigación Empieza en 2001 Estamos a 2016 Y todavía no hemos Recuperado nuestros restos Al 100% Entonces No es Todo lo contrario Pero Pero Si es cierto Que el juez Si ha autorizado De ahí que hayamos Podido firmar Nosotros Grabar Si ha autorizado El juez Que todo familiar Tiene derecho A entrar en los procesos Incluso bajar O sea Tú puedes bajar Al pozo Vargas Como familiar Pero igual Podría haber dicho que no Igual podría haber dicho Sí Claro Porque Como bien decía El juez En el documental Son pruebas de un delito Claro O sea Es que Desde el punto de vista legal Claro Yo lo entiendo También Y no sé si Todo ese protocolo Haciendo esa analogía Porque para mí Este caso es maravilloso Para hacer Por el tiempo que ha pasado Una analogía Entre los procesos De sumación En España Y en Argentina Ese proceso de trauma Que también contáis En el documental Es Digamos Esa judicialización Y ese protocolo También dignifica Un poco esa labor También Para el familiar No sé Qué efecto tiene Digamos Al contrario Entiendo perfectamente Lo de Que se lleven Los restos Por lo que Conozco La Yosín Yosín Que sea argentina Pero también Que haya un acta Un juez Que solo pueda Haber familias Como testigos No sé si eso también Les ayuda A dignificar un poco Ese proceso Tengo Muchas más preguntas La verdad que Lo primero Es felicitar Por el documental Que aparecen en el espacio De la fosa Esas plantas Los helechos Esos Cómo aparecen ahí Son las preguntas ¿Dentro? Sí, sí Dentro aparecen como helechos Han empezado a brotar Nos decían los actólogos Quizás por la iluminación Que tienen Han empezado a brotar O sea que naturalmente Nadie No, no, no No es un rito Que haya No, no, no Como en el espacio Ah, pero dices ¿Fuera? No, dentro Dentro del espacio Ah, bueno Sí, sí, sí Es que Tucumán Es una zona Subtropical Y la verdad Que es una zona Donde la naturaleza Te come Prácticamente O sea Si no Las plantas Crecen Llueve mucho Y sí Eso ha brotado De forma natural No me refería Porque en el Pozo de Vargas Han empezado a salir plantas También No sé si lo habéis visto Que sale una plantita Sí Sí También me acordaba Dentro de la De las características De ese espacio De barbarie En la cima de Ginámar En el caso En España Yo no sé En esas analogías Que me parecen Tienes interesantes Entre la represión Si los argentinos También sabían Que en España Se tiraban a pozos ¿No? Como forma de desaparición Eso creo que está Por investigar todavía Pero Volviendo a Garzón Que tampoco quiero Que se me olvide Me parece Como muy Llamativo Que en el primer minuto Del documental Garzón Hable también De los victimarios Argentinos Y yo creo que nunca Lo ha hecho Tan detalladamente De los victimarios En España Es como Te descoloco Un poco Otra pregunta Es Bueno Si quieres Te pregunto Bueno No, no, no Sí Pero es verdad Que la entrevista Que se preparó O sea Garzón fue elegido No solo Por lo que La figura De Garzón En Argentina Sino también Porque Porque fue De los primeros En ir Al pozo de Vargas Entonces No era simplemente Por ser Garzón Sino porque Es verdad Que él Parte de su Investigación En Argentina Estaba Y además Habéis visto Las fotos De archivo Y el relato O sea Él fue De los primeros En viajar No os puedo Defenderles ¿Verdad? Porque podría haberse Mojado más Pero es cierto Que la entrevista Que se preparó Estaba más orientada Al pozo de Vargas Y al caso Argentino Y Bueno Que siempre Una entrevista Es algo Muy vivo Muy abierto Él podría haberlo Comparado Como lo hace Carlos Se nos quejó Al final Porque nos dijo Yo quería que me preguntarais Más de España Y Hasta donde yo sé Y Paco está aquí delante Y yo tampoco Fue ninguna vez A ninguna fosa Aquí, ¿no? A Garzón, claro Nunca fue Y se le invitaron Yo tengo constancia De que vamos Varias veces Antes de que se me olvide Más preguntas Me llama la atención También El periodo De la asumación Desde Si tengo Bien anotado 2001 Es la primera asistencia 2006 Es la primera asistencia Es la primera asistencia Y la segunda asistencia Cuando empiezan a Esperate Porque hay algunos puntos Que sí están O sea, dura aquí Realmente 15 años Entonces te quería preguntar Si tiene que ver Con el cambio político En el país Sí Si con la época De la época de acá Cuando empieza Es un revulsivo Para que No sé si A lo mejor en el 2006 Si no recuerdo mal Empieza A activarse O sea, sí Ese proceso de asistencia Tan largo Tan larguísimo Diría yo Tiene que ver Con esos cambios Y cómo afectaron Porque, claro La época de acá Fue muy importante Hasta donde yo siempre Evidentemente O sea, si Sin kirchnerismo Todas estas políticas No se hubiesen llevado a cabo ¿No? Cierto que Desde Pues Dinero que dieron Debo decir De todas formas Que El Pozo de Vargas Esta primera fotografía Que sale No es Perdón Es al revés Esta es una de nuevas Que sale el primer Equipo Esta de aquí Es Patricia Arena Que es la primera Arqueóloga Es Arqueóloga De la Universidad Tucumán Y es ella La que inicia La investigación Patricia Arena Está ahora En el Pozo de Vargas Y la llevan Víctor Altaliba Que si sale Es el que sale Entrevistado En el ascensor Y Ruy Zurita Que es el que sale Dentro Del Pozo Pero Patricia Arena Consiguió De De una Es que no recuerdo Como es el nombre Completo No se si es Asociación Argentina Por la Memoria De Barcelona Ellos fueron Los que consiguieron Los primeros 20.000 euros Que Del Ayuntamiento De Barcelona Que dio lugar A que La investigación Se iniciara En 2001 Que por cierto Están ahora Intentando Que lleve el documental A Barcelona Porque En el 2001 Pues el dinero Que Propició Que la investigación Se iniciara Sale del Ayuntamiento De Barcelona Gracias Gracias a esta mujer O sea Que Movió Hacia el UT Tierra Y Golpeó Todas las puertas Posibles Para conseguir Financiación Y luego Ya posteriormente Si es cierto Que Que han recibido Todo tipo De Ayudas En la actualidad Están bastante mal Los arqueólogos Creo que llevan Sin cobrar Seis meses Y Tienen una situación Muy muy precaria ¿Tiene que ver Por el último cambio De gobierno también? Seis meses Es justo Sí O sea Lo ha propiciado Pero Venían en una situación Precaria ya Desde el último año Incluso Nos contaron Cuando nosotros Fuimos Todavía No tenían Los trajes Necesarios No sé Si habéis visto Los trajes Que llevan Que son como De coña Nosotros bajamos Con esos trajes Y Aquí Los guantes Se nos rompían El material Que tenían Es muy muy precario Pues Ha sido un poco De todo O sea Desde luego Ya en los últimos Seis meses Ha Acrescentado Mucho más Pero Venían en una situación Precaria Desde ese tiempo No sé Si tenías más O Yo tenía una pregunta Porque No, no No hay el fondo Hola Yo tenía una pregunta Específica Pero así como Lo comparan Con el caso español A mí me gustaría Compararlo también Con el caso mexicano Sobre todo La parte que es De los familiares Porque O sea Tú dices En cuanto aparece El desaparecido También aparece el familiar Pero el caso mexicano Es distinto O sea Son los familiares Los que mantienen Al desaparecido El mundo Entonces Me llama mucho A eso la atención Y también Esas formas Del hablar Y del vuelo Y tal Porque lo que yo Escribí en México Más bien Es que Hay redes de familiares Que incluso Lo que buscan Es hablar Y hablar Y hablar Para que el desaparecido Siga presente Siga vivo Y cuando tú Los entrevistas Como que Las consignas Que me parece Muy duro Es como Que esto se sepa Que todo el mundo Sepa lo que está pasando Que hay desaparecidos Y que se llevaron A mi familia Y no sé Yo lo planteo Un poco más bien Que estas redes Un poco La forma en que Se van empoderando Que les da la voz Es un poco A su vez Como víctima Que también Se vuelve muy complicado Porque Alguien Diciendo como Que se Que se apropian Del testimonio Que en realidad Debería corresponde A la víctima O la víctima Que es el desaparecido O el muerto En el caso mexicano Son los propios familiares Los que se están apropiando De ese discurso Y se asumen Como víctimas Pero creo que Eso es lo que Les ha permitido Muchas veces hablar Y empezar a formar Este tipo de redes Y los que están ¿De qué época hablas? ¿De qué época hablas? Ah, ahorita Perdón, sí ¿De qué muerte? De los de La guerra contra el narcotráfico ¿Casi cuánto tiempo? Pues a partir Del 2006 Ah, vamos a decir Perdón En México Se abrió una guerra En el 2006 Y empiezan a aparecer Bueno Empiezan a surgir Muchas muertes Y desaparecidos Que en los 70 También hubo muchos Y desde los 70 También existen estas redes Que han servido De ejemplo Para las nuevas generaciones Pero Es muy curioso Porque los de los años 70 Los familiares No se asumen como víctimas De hecho Para ellos Es un poco peyorativo Sin embargo Estos del 2006 En adelante Se asumen como víctimas En los 70 No De hecho es así como Lo bien como No me veas como víctima Yo creo que tiene que ver También un poco Con esta idea De situaciones como víctimas Que sobre todo Del Estado Porque algo insiste O algo pasa Que el Estado No desaparece O si de esta No se si puede sentarme En el caso argentino Que no se hablaba Si desde luego Claro Si si Desde luego O sea El Vamos Al menos Todos los años Posteriores a la dictadura Y en Tucumán Como os digo Que gobernaba este señor Antonio Domingo Busi La teoría era Bueno Si desapareció Por algo será Si está muerto Por algo será Y es verdad Que en muchos familiares El miedo ese Se mantiene Incluso a día de hoy Incluso a día de hoy Muchísimos familiares Que nos quieren hablar También por miedo Y desde luego Lo que pasa Que yo no sé Hasta qué punto No sé si estoy de acuerdo Contigo Con lo de De reapropiarse El concepto De víctima Porque Yo sí considero Que el familiar Es una víctima También se puede No es reapropiarse De la víctima Víctima no es solo El que aparece en la fosa Y es más Al menos En la dictadura argentina Y posteriormente Bueno Durante los años cae Los juicios que se han hecho Y todo Si se ha conceptualizado Al familiar Como víctima Son familiares y víctimas Del terrorismo de estado Tú puedes sufrir El terrorismo de estado De diferentes maneras Desde que te arrebaten Un ser querido Hasta que te maten Y te torturen Pero el concepto De víctima Es muy amplio No solo Abarca A la persona Que ha muerto Hay presos políticos Niños nacidos En cautiverio Niños robados Y madres De plaza de mayo Familiares Entonces no creo Que haya una reapropiación Del concepto Sino que realmente El familiar También es víctima Y yo creo que es una cuestión Que por eso No sé si lo hemos conseguido Con el documental Pero como os decía Desde el principio Que lo hemos querido plasmar Porque el hecho De prohibir el duelo A una persona También es una metodología De terror Desde luego Y es una metodología Política Y yo creo que El familiar Como víctima Ha sido en cierto modo Desatendido Hasta ahora Que es cuando empezamos A asumir Los duelos Asumir las apariciones Y el hecho De que Un familiar Se considera A sí mismo Víctima Es un gran paso Que estamos dando También para tipificar Otro tipo de víctimas Que ha tenido Una dictadura Tiene víctimas De todo tipo Daños de todo tipo De hecho La Corte Penal Internacional En el año 2007 Publicó Vamos Un decreto No se No recordará Cuál es la figura legal Donde Establece Que el familiar Es víctima También Pero 2007 Tuvieron que pasar De Argentina A 30 años Aquí En España Se reconoció En el 2015 O sea En el 2015 No tenía Sí, sí Pero quiero decir Por eso digo Que es increíble Que hasta el 2007 La Corte Penal Internacional Que es el máximo No sé si depende De Naciones Unidas Porque hay división Entre la Iberoamericana Y la Europea Tenga que decir Literalmente Que el familiar Por todo Lo que significa El trauma Es también Y ahí Y ahí Y ahí yo creo Que es importante Lo que se hace La judicialización En el sentido De dignidad Porque hay otra Gran interrupción Del duelo Que es Aparte De lo individual Lo social Este famoso discurso De la reconciliación No reabrir No reabrir La herida del pasado Y que miras El presente Y el futuro Y todo lo demás Y que es La legitimación Social De la impunidad Y eso es Terrible Para la familia O sea Por los muertos Desaparecidos Bueno Muertos en su lucha Quedaron Pero la familia Con esta teoría Te acallan socialmente Te hacen ilegítimo Tu reclamo De justicia ¿Y si querías decir algo Y no ¿Qué es así? ¿Odenar? Nos quedan cinco minutos Para una pregunta Muy rápida Creo que ya lo mencionaste La importancia De Tucumán Como sitio De la represión Y que la guerra sucia Vamos Que empezó En Argentina Antes del 76 Y que empezó En Tucumán Entonces Me gustaría saber Si los familiares Bueno Tanto los familiares Incluso La comunidad De gente Que milita En temas De memoria Histórica Incluyendo Los arqueólogos Si esas historias De militancia O sea Que esa identidad Que podría ser Heredada ¿No? De gente Que estaba Luchando Para defender Otro Otro modelo Si eso Apareció En tu investigación O si es O no es tan presente Porque Como dijiste Tucumán También También Por la cuestión De busi ¿No? O sea Que Si está presente En lo que nosotros Hicimos O si salió Con los familiares O Claro Esas historias De lucha De militancia Es una cosa Que Marisa González La profesora De la UNED Que sale Historiadora Y fue una Cuando vio el documental Me dijo Lo que no me gusta Es que no sale La militancia Y es como Noto ahí Una ausencia Y Hizo una crítica Para mí Bastante Que le he dado Y se ha movido Bastante certera En ese sentido Que quizás Ha sido Pues una ausencia Que se nos ha escapado ¿No? De Hablar Por ejemplo El padre De Víctor De Víctor Reyes Era secretario General De la FOTIA ¿No? Que es el sindicato Más importante De De La industria De la caña de azúcar En En Tucumán Hay políticos Que vienen Algunos del peronismo Hay Pues Militantes De distintos grupos ¿No? Y es verdad que No sé si ha sido Un lapsus Por nuestra parte O Pero bueno Quizás porque teníamos El foco puesto En otra En otra cosa Hay gente que sí Habla de su militancia Sin ningún tipo De problema Como es el caso De Raúl Figueroa Que habla De Cuando estaba preso Y Hay gente que tiene Mucho problema Todavía en hablar De ello Que le cuesta Que le da miedo ¿No? El caso de mi propia madre ¿No? Mi madre Pidió Que no pusiéramos Expresa política ¿No? Pero con miedo También Que no me gusta Y no quiero Pues también Afrontar esa militancia A veces Es como el duelo ¿No? Se afronta De distintas De distintas Maneras Y Y sí O sea Yo creo que La gente que está Militando en memoria Histórica En Argentina Sí está muy presente También debo decir Que en los últimos años ¿No? Que es como que Aflorado Esa militancia En los últimos años Esa recuperación De lo que hicieron Sus padres ¿No? Pues en colectivos Como hijos O está Está muy muy presente ¿No? Y es verdad Que los hijos O los descendientes De presos políticos O desaparecidos Hemos vivido Esa militancia De forma distinta Y Y en muchas ocasiones Pues se ha Pues se ha hecho De nuestros padres O de desaparecidos Una suerte de héroes ¿No? Y hay como una mitificación También Yo creo que Si a mí me lleva A reflexionar Quizás ¿Por qué no hemos Introducido el tema De la militancia Y que puede que sea Un error? Es verdad que había Muchísimo Tanto material Volvimos a Argentina Con treinta horas En bruto Es seleccionar eso O sea Fue un trabajo Ingente ¿No? Para Y Y Cortar Decidir ¿No? Que fueron decisiones Que tomaron los directores Y también Fernando Ávila Como montador O sea Que fueron Son a veces Decisiones Que Que luego Cuando ves el resultado Pues estás contento Con algunas cosas Y con otras No tanto ¿No? Pero Yo te lo pregunto Porque Bueno También como Antropóloga Que también trabaja Con Lo audiovisual Que es claro Que siempre tienes que Tomar decisiones Sobre lo que entra Y lo que no entra ¿No? Pero yo creo que Para mí Tucumán Es como Un gran ejemplo ¿No? Dentro de Argentina Y es Y demuestra Unas particularidades Que también Ayudan a explicar Que fue un plan Sistemático Muy sistemático De Eliminación De personas Y luego también Lo que Estabas contando ¿No? De los ingenios Los sindicatos Los La pobreza O sea que en el 2001 Hay gente que se está Niños que se están Muriendo de De hambre O sea que hay Entonces sería Interesante Bueno no sé Cuáles son tus planes Pero como pensar En esas narrativas Que no entran Porque Sí, sería muy interesante Fíjate Una de las primeras Versiones del documental Tenía diez minutos más De Del bloque histórico Pero Que A los tres Nos encantaba A los dos directores Y a mí Porque además Explicaba muchísimo más Lo que había sido El operativo Independencia Andábamos más Solicitamos en Buenos Aires Imágenes Del Tucumanazo Y la verdad que Quedaba muchísimo Mejor explicado Pero Creo que el documental Se nos iba Hora y media Y ya era Y luego también Veíamos Que para una Mirada europea Que Al fin y al cabo También el documental Está pensado para No solo para Proyectar En Argentina Sino aquí Era demasiado exhaustivo A nivel histórico Y también Ya hay otros documentales Preferimos darle Importancia A otras cosas Que yo creo Que nos han contado Como el duelo Los familiares Que centrarnos Tanto en la parte histórica Porque documentales históricos Hay Y muy buenos Muy buenos Entonces Se optó por empezar A cortar Teníamos imágenes De Guzzi Incluso en el monte Tucumano O sea Que son imágenes Que se han quedado ahí Y es una pena Es verdad Que es una pena Pero yo creo Que se han priorizado Otras cosas Que también Era importante Contarlas ¿No? Había otra idea Yo te quería preguntar Pero ya Contaste ahí un poco Sobre la idea De la creación Del documental Bueno ya comentaste De la antigua Nada Que Pero también A nivel Del hecho De que la idea Aparece No estoy segura Se frago Desde el exilio Argentino En España ¿No? Y que supone esto Para el documental Si hay ¿Cuál es la relación Entonces con Argentina? Si primero Está pensado Para aquí O para Argentina En prioridad Y cómo se recibe allá Pues sí De momento No sé cómo se va a recibir Porque tampoco lo han visto En Argentina No se ha esternado Y Pero es cierto Que Que es un documental Más europeo Que Argentina Yo creo O sea Que tiene una visión Más En algunas cosas Más europeo Que Argentina Y es verdad Que está fraguado Desde el exilio Yo no milito En Memoria Histórica En Argentina O sea No Aunque Tengo muchos compañeros Amigos Y Bueno Casi hermanos De Historia Personal Pero no estoy En contacto Diario Con esos grupos ¿No? La verdad que Cuando yo empecé Toda la producción Se hizo desde aquí A golpe de teléfono Y de email Las puertas Se abrieron Mágicamente O sea No hubo nadie Que nos dijo Que no Desde jueces Colectivos Familiares ¿No? O sea Todo el mundo Se volcó Con el documental Y bueno La experiencia Allí fue Impresionante ¿No? Para los españoles Que iban Era Pero claro Llegábamos ahí Y los propios argentinos Se sorprendían Y decían Te estáis contando Esta historia Y no estáis en España Contando la vuestra Nos dijeron Nos lo presentamos En la uva Pero todavía Sin imágenes Porque era Cuando volvíamos Del viaje De Tucumán Y vimos una charla Que ante un montón De alumnos Y era lo que Nos preguntaron Y es verdad Yo vivo en este país 25 años Casi Yo soy más española Que Argentina En muchas cosas Y Si te digo sinceramente A veces Había un poco de miedo Porque no sé Cómo va a ser La mirada argentina De un argentino Que no esté en el exilio Y A veces te genera Inseguridad Decir Por ejemplo El tema de la militancia No habrá metido La pata aquí No gustará el payaso No gustará Cosas de estas Que dices Bueno Quizás para un argentino Que está ahí O los arqueólogos Que están a pie De fosas Pues lo ven Desde otra Desde otra perspectiva ¿No? Se ha dado un mental Muy frío O no lo sé Y Me genera muchas inquietudes El estreno En Argentina Pero bueno Se hará Se hará Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias